Queremos tomarnos estos días, que por allí tenemos más tiempo en Noticiero Regional Cooperativo, para hablar de otras cosas que no tienen que ver con el COVID-19, no tienen que ver con la pandemia, con los murciélagos, ni con los chinos, ni con los yanquis. Que tienen que ver con las historias que ayudan a cambiar el mundo. Porque todos podemos hacer algo para cambiar la vida del otro. Y cuando estamos cambiando la vida del otro, ya estamos cambiando el mundo. Como el aleteo de la mariposa. Y hay una persona, que ya nos va a contar muy brevemente, pero yo simplemente lo voy a introducir con esto, que un día leyó algo en un cuaderno y desde ese día quiso cambiar su vida para siempre. En el cuaderno lo que decía es, odio a mi viejo. Lo había escrito su hijo. Juan Pablo Rodríguez está aquí con nosotros para contarnos estas lindas historias. Es un inspirador total. Juan Pablo, te estamos viendo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? A mí me sorprende cuando la gente cuenta de la... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Cuando la gente habla de mi historia o de mi vida o lo que sea, y conocen, me sorprende. Yo pensé que era una entrevista más simple. No, 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 va a ser simple, pero queremos contarle a la gente también de dónde nace todo esto. Porque, como decís vos, también en la simpleza de ayudar hay una cuestión súper compleja detrás y tus ganas de ayudar tienen que ver con eso. Simplemente contarle a la gente de qué se trata. Juan Pablo Rodríguez es tatuador, sos de Córdoba y estabas metido, perdóname la expresión, pero estabas metido en un quilombito. Estabas metido por allí con algunas situaciones que no te estaban haciendo bien. Y un día dijiste, hasta acá llegué y tengo que cambiar mi vida. Y estás cambiando la vida de mucha gente también, Juan Pablo. Así es. Vos podrías ser mi asesor en todas las cosas, porque sabés más vos que de mí. Quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, no, en realidad el quilombo a mí era un quilombo personal, más que nada. Yo he sido adicto a las drogas muchísimos años. Gasté mucho tiempo de mi vida en consumir cocaína, era mi adicción. Y como decís vos, un día había consumido drogas todo el día y no podía dormir. Y entré a la habitación de mis hijos, tengo cuatro hijos, Valentín, Martina, Santino y Benjamín. En ese momento Valentín, que es el más grande, tenía 10 años. Y él tenía un cuadernito que le gustaba mucho dibujar, de chico siempre le gustó mucho el arte. Y no sé por qué entré, lo saqué abajo de la almohada, lo ojé y decía odio a mi papa. Y ahí me hizo el famoso clic, cálculo y dije estoy haciendo malas cosas. Ellos no sabían que yo era adicto a las drogas, ni mi esposa tampoco. Yo a ella la conocí cuando tenía 24 años y yo consumía cocaína desde que tengo 16. Y nunca se lo conté. Pero bueno, nunca falté a mi casa, nunca lo traté mal a mis hijos. Pero eran esas personas que estaban y no estaban. O sea, no sé cuándo empezaron la bicicleta de mi hijo, por ejemplo. Bueno, todo lo que hace que la adicción a la cocaína, que es la que yo tenía, o tengo. Yo siempre digo que yo soy adicto y voy a morir siendo adicto. Creo que desde mi punto de vista, sin ser, siempre hablando de mi experiencia, digo que si, una vez mi mujer me preguntó si yo había consumido de vuelta drogas. Y le dije, mira, tranquila que no consumo, no porque no quiero, sino porque no tengo ganas. Entonces, creo que es una lucha diaria de toda la vida. Bien, ahí se cortó un poquito, que es interesantísimo lo que acaba de decir. No porque no quiera, sino porque no tiene ganas. Ahí te seguimos escuchando, Juan Pablo. Ahí retomamos el contacto. Ay, perdimos un cachito el audio. A ver si lo podemos... Juan Pablo, si vos me estás escuchando, me parece que algo se muteó ahí en tu teléfono, que no te podemos escuchar. Pero hoy estas ganas, ahí en el título nosotros tenemos la adicción a las drogas, a la adicción por ayudar. Juan Pablo está contando esta historia, él es tatuador. Es el creador de una fundación que se llama Un tatuaje por una sonrisa y que nació con esas ganas de cambiar el mensaje, de que algún día su hijo escriba lo contrario. Y empezó a tatuar escudos de Belgrano, porque es fanático de Belgrano, a cambio de juguetes. Y allí fue creciendo y estas ganas de ayudar. Y hoy, si se me permite el término, espero que no se enoje Juan Pablo si nos está escuchando, hoy es un adicto a la ayuda. Y es el adicto que más nos gusta, que más queremos escuchar. Cuando lo tengamos, lo ponemos para seguir charlando con él. Y hoy ayuda a todo el mundo. Hay chicos del Chaco que tienen problemas y Juan Pablo se pone a trabajar. Y hace un tiempo se puso a trabajar con algo que es maravilloso y que tiene que ver con poder dar alojamiento a las familias de niños que están con tratamientos oncológicos. Algo que ni siquiera a veces el Estado tiene ganas o recursos para hacerlo. Él lo hizo a pulmón, con amigos, muy buenos amigos. Sabemos que tiene muy buenos amigos, a los que acude siempre. Y le ha permitido durante mucho tiempo a los chicos que estaban haciendo tratamientos oncológicos, a la familia de esos chicos, poder albergarse, poder estar en una casa, poder comer una comida calentita, dormir calentitos también y no andar deambulando por los hospitales. Es mucha la ayuda que está realizando y hoy en estos tiempos de pandemia la ha intensificado la ayuda. Porque en los tiempos de pandemia también la gente que necesita tiene muchas puertas cerradas para poder comer, para poder tener vestimenta, para poder tener un abrigo. Y hoy Juan Pablo también está trabajando con eso. Cuando lo tengamos y lo tenemos a Juan para que nos cuente un poquito. Juan Pablo, bueno, estuve haciendo un desarrollo un poquito de lo que estuviste haciendo en este tiempo. Y hoy con esta pandemia la ayuda la intensificás. Porque hay mucha gente que está necesitando y hay muchas puertas cerradas también. Sí, así es. Bueno, sí, estuve escuchando ahí lo que comentaba y tal cual es. Hoy la fundación, después de ese evento que se hizo en verano, se creció muchísimo. La demanda creció muchísimo. Hoy hicimos un viaje allá por el 2013 al norte de Córdoba, donde asistimos a un montón de familias. Y hoy tenemos hecho 200 viajes al norte, donde asistimos 190 familias cada vez que vamos. Y la pandemia hoy en día ha hecho que los comedores o las copitas de leche duplicaran a la gente. Hay mucho hambre en las villas. Hay mucho hambre. Va a estar complicado levantarse después de esto, en todo lo que es la parte económica. Pero se está complicando, se está complicando mucho conseguir los recursos, conseguir la forma de ayudar. Nosotros desde nuestro lugar estamos asistiendo en este momento 25 comedores. Con lo que podemos y lo que tenemos y lo que la gente alcanza a la fundación. Lo repartimos a todos y a veces más. Y bueno, lo que hacemos lo hacemos de corazón. Hoy mi hijo, el que puso odio a mi papá en ese cuaderno, tiene 17 años. En ese momento tenía 10 años. Y hoy forma parte de la fundación. Y hoy es el cargo de la biblioteca de la fundación. Biblioteca que cuenta con muchas cosas donadas por Abel Pintos. ¿Sí? En la mayoría. La mayoría. La mayoría los donaron, sí. Qué bueno. Sí, sí, la mayoría los donaron. En realidad es la biblioteca completa de él, digamos. Un día nos llamó y nos... Bueno, y hace poquito también nos ofreció su ayuda León Gieco. Ajá. En el Cosquín Rock. José Palazzo es muy amigo, muy amigo. Yo lo adoro. José es un hermano de la vida. Y yo estaba laburando ahí en el campo con la fundación, con la carpa que él nos brinda todos los años. Y cuando me mandó a llamar y cuando fui, estaba con León Gieco y me presentó. Y León me decía, yo a vos te conozco, te he visto en Nueva York en una entrevista que pasaron. Y yo decía, bueno, realmente yo a mí. Estamos todos locos. León Gieco. Sí, el año pasado también tuve la suerte de recibir... ¿Te pasan estas cosas? Yo nunca pensé, digo la verdad. Siempre me ponen de ejemplo a mí en algunas cosas, en algunas cuestiones. Y trato de decirle a todo el mundo, que entienda todo el mundo, de que los ejemplos son las personas que han hecho bien las cosas en su vida siempre. No yo. Yo ahora estoy tratando de hacer bien, o tratando de hacer mejor lo que alguna vez hice mal. Pero bueno, hace el año pasado recibí, por ejemplo, un llamado del Pepe Mujica. Me invitó a su casa y estuve dos horas hablando con él. Ahí, cuestiones de la vida y de lo social. Yo hoy encontré, como decías vos, una adicción sana. O por lo menos una adicción que me llena en los espacios estos que pensaba que solamente los podía llenar con droga. Siento que le he encontrado un camino a la vida y la verdad que me siento pleno y feliz. ¿Y qué se siente? Porque obviamente vos, los primeros trabajos por allí sociales que hiciste también tenían que ver con eso, con sacar a los chicos de las drogas. Y lo hacías con una cosa maravillosa, que a veces ni siquiera el Estado tiene la lucidez para hacerlo. Enseñarles, darles oficios, darle obligaciones, darles una salida, mostrarles un camino. Y eso fue fantástico. ¿Y qué sentías vos? Y contame cómo fueron esas primeras ayudas. Me aliza la piel cuando te decís esas cosas. Vos debes haber estudiado mi vida. Me tendrías que ayudar a escribir un libro porque no... No, mirá. Ni yo me acuerdo tanto. El otro día me hiciste llorar. Estuve viendo la charla que diste en el TEDx, me parece que es. Una charla de unos 40 minutos. Y la verdad que me la pasé llorando, sinceramente, sinceramente me la pasé llorando. En el TEDx me llamaron, yo ni sabía lo que era el TEDx en ese momento, cuando me llamaron. Y me dijeron, tenés que dar una charla. Me dice, sí, yo voy, no tengo problema. Y me dice, bueno, tenés que armar y ver cómo la das. Son 15 minutos. Hubo un niño, mira, flaca, yo estoy armando un viaje al norte, le digo. Pero yo porque no sabía lo que era el TEDx. No tenía idea. Le digo, estoy armando un viaje al norte, le digo, estoy con mil quilombos. No tengo tiempo de sentarme, armó una charla. Yo voy y cuento mi vida y que salga lo que yo quiera. Y así fue. Y la verdad que fue terrible. Estaban mis hermanos. Bueno, diferentes cosas. Pero esto que contás vos de los chicos con problemas de edición. Hay un tema que nosotros... Yo vuelvo a hablar, que siempre hablo desde mi experiencia. Creo que nosotros somos el Estado, más que nada. Nosotros somos animales políticos desde que nacemos. Pero el Estado, que es quien tiene los recursos y que tiene el poder, gasta mucha guita luchando contra el narcotráfico. Que no está mal, tiene que seguirlo haciendo. Pero creo que si sacamos un porcentaje chiquitito de esa lucha, de esa guita que gastan en la lucha contra el narcotráfico, y la invierten en centros reales de contención, con equipos reales de gente que contenga pibes en las villas, en los asentamientos y en los barrios de clase media y media alta, porque la droga está en todos lados, no en solamente las villas. En las villas toman droga mala y en los barrios altos toman droga cara. Creo que hay que hacer eso, sacar un poquito de ese porcentaje que hacen de la lucha contra el narcotráfico, invertirlo un poco en centros de contención reales, y darle a los chicos un poco más de contenido en su vida, y que se den cuenta de que pueden elegir otro camino que no es ese. La droga... No, 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 te estabas contando eso. A ver, Morteros es una ciudad de 20.000 habitantes, y como decías vos, hiciste la droga en los ricos, en los pobres, en los pueblos chicos y en los pueblos grandes también. Y también acá hay situaciones complicadas que tienen que ver con chicos que no pueden o no quieren salir. ¿Qué te conmovía a vos de escuchar a esos chicos que a veces no querían y a veces no podían? ¿Qué era lo que te despertaba cuando escuchabas eso? ¿Y qué escuchabas, básicamente? Mira, todo lo que yo te diga con respecto a nosotros los adictos, no está bueno. Nosotros los adictos tenemos, aparte de ser mentirosos y ser manipuladores, somos personas muy débiles. Buscamos en eso que creemos que nos da un poder o una fuerza, o llamarlo como quiera, que creemos que no lo podemos tener sin eso, digamos. Normalmente el adicto sale a buscar ayuda cuando... A nosotros no nos importan nuestros hijos, no nos importan nuestras madres, no nos importan nuestras familias. Lo único que no nos importa es cuando nuestra mujer, que creemos que es nuestra madre, nos mete una pata en el culo y nos saca de coso. Perdonando la expresión. Nosotros somos así. Cuando nuestra mujer nos dice, che, no te quiero más, me cansaste, andate, salimos por todos los centros de contención a buscar tarjetitas y decir, mirá amor, ahí estoy buscando, quiero ayuda. No estoy hablando que todo el mundo sea así. La mayoría es así. Lo que pasa es que nosotros somos re víctimas y nos ponemos en ese papel y nos tratan como si fuésemos... En forma están los chicos en el hospital de niños con cáncer. Hay que llamar las cosas como son. Lo nuestro es una elección de vida, que eso de la elección de vida crea una dependencia, una adicción, y eso te puede llevar a la muerte por una sobredosis, por que te pasaste de vuelta, por que saliste re duro a la calle y te atropelló un auto, te cagaste trompada con alguien y te metieron la puñalada, por un montón de cosas. Un niño con cáncer, está en el hospital de niños todos los días de su vida, pidiéndole a Dios que le dé un día más de vida. Y nosotros vamos todos los días a buscar la muerte. Entonces, a ver, hay que ser realista y hablar las cosas como son. El adicto sí hace muchas cosas que por ahí no mide las consecuencias y dice muchas cosas que por ahí no mide las consecuencias. Y nosotros estamos pagando. Yo, inclusive, estoy pagando hoy lo que hice en mi vida. Yo estoy luchando porque mi hijo me quiera, porque mis hijos me quieran. No puedo volver a traer a mi hijo y hacer vender bicicleta. ¿Qué le voy a enseñar de vuelta? ¿Qué le voy a tirar? ¿Qué le voy a hacer la vida? ¿Qué le voy a enseñar de vuelta? No, ya está. Pero yo no tengo las pelotas para agarrar un revólver y ponerme un tiro. Y tampoco quiero, quiero vivirla en la vida. Mi vieja, cuando yo dejé las drogas, en el octubre del 2013, mi vieja era un gran pilar en mi vida. Era de esas... Yo tengo una 82 y peso 130 kilos. Así soy desde que tengo 12 años. Mi vieja, medio 1,50, flaquita así, ella trabajaba en DASPU, en obra social de la universidad, de secretaria, siempre bien puesta, con su alaca. Yo dejé las drogas en octubre del 2013 y en diciembre del 2013, de un chequeo general, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Y el 5 de enero murió. Un mes duro. Después de haber venido a una vida de no sé cuánto años casada con mi viejo, un tipo alcohólico, que le cagaba palo. Cuando tuvo las pelotas de irse y de tomar determinación, de rehacer su vida, le diagnosticaron cáncer y se murió. Pero... ya se murió. Ya se fue mi vieja. Pero ¿sabés con qué me quedo yo? Que yo tenía un juego con mi vieja. Ella... A ver, yo tengo 43 años hoy. Mi vieja, yo tenía 36 años. Y ella vivía en Carlos Paz y yo tenía un local acá, en el camino a Carlos Paz. Y ella paraba en el auto, se bajaba y me decía... Yo estaba mal en el día, ¿no? Y sin llamarla, se bajaba y me decía... Juan Pablo me dice... ¿Qué te pasa? Esas cosas son de las madres nada más. Y nosotros, los adictos, nos perdemos de todo eso. Nos perdemos de nuestros hijos, nos perdemos de abrazar a nuestras madres, de hacerles el desayuno, de decirles cuánto los amamos. Nos perdemos de un montón de cosas porque esa mierda nos lleva a eso. Nos olvidamos, nos olvidamos, nosotros vivimos para eso. Y la única forma, el mejor remedio que hay para un adicto es la voluntad. Así como el mejor medicamento para un enfermo de cáncer es el estado de ánimo, para nosotros los adictos, la voluntad es el mejor medicamento. Después, cuando uno decide realmente rehacer su vida, porque se da cuenta que está yendo para el culo en la vida, por ser un adicto, ahí sí, está bueno el psicólogo, está bueno, está bueno, todas las terapias que vos quieras hacer. Ahora, si vos te internás en una granja, seis meses, porque tu señor te está dejando y querés creer que vas a dejar la droga, y vas a salir ahí siendo el mejor granjero adicto. ¿Entendés? está todo en la cabeza de uno. Mi vieja cuando se murió, yo tenía un juego con ella, ella de chico, yo salía mucho de noche, y ella laburaba siempre, yo no laburé nunca, hasta que me casé. Yo siempre iba, cuando ella venía de laburar, y la robaba en la cartera, y robaba las lapiceras, las agendas, porque tenía cosas lindas. Entonces ella venía de atrás, se me trepaba, yo la tiraba al piso, la despeinaba, y al final me las terminaba regalando las cosas, porque yo era el más débil, el más boludo, y cuando se murió mi vieja, que se murió en los brazos, para resumirlo, cuando se murió, se murió en los brazos míos y de mis hermanos, se murió como un pescado afuera del agua, llorando con lágrimas en los ojos, nos miraba a los tres, como que no se quería morir, y se murió, después de 40 minutos de agonía. Lo primero que hice fue ir a su cartera y abrirla, yo tenía 36 años, abrirla, y cuando la abro la cartera, adentro de la cartera, tenía todos los recortes de diarios, de notas que me habían hecho a mí, por lo que yo venía haciendo. Y una de las enfermeras me dice, ¿vos sos Juan Pablo? Me dice, le digo, sí, le digo, me dice, tu vieja te admiraba mucho, me dice, cada vez que vos salías en una nota, nos hacía cortar la nota, ponerle cinta y metérsela dentro de la cartera. Mirá si no vale la pena dejar de tomar droga. La verdad que emociona escucharte, ¿eh? Emociona mucho. Yo, 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 no tengo nada en contra de los pibes que toman drogas, que se consumen, porque nosotros somos, vos preguntarle a cualquier, a cualquier persona que haya dejado fumar tabaco, hace 10 años, hoy en día, después de 10 años en un asodo con los amigos, te va a decir que tiene ganas de apitar un cigarrillo. Y así somos, así es con todo esto. Claro que sí. Juan Pablo, ¿sabes que estás, que estás cambiando el mundo, no? Porque, con pequeñas acciones, vamos cambiando la de otros, y quizás ese puede cambiar la de otro, y ese es el concepto de cambiar el mundo. Mirá, lo importante acá, lo importante acá, es que cuando yo me vaya, por lo menos hablando de, hablando de mí, yo de mí. Lo importante acá, es que cuando yo me vaya, mis hijos digan, sí, sí, soy pobre, pero mirá, mi viejo hizo el imposible, para que no lo sea. Yo vivo para mí, para mi familia, para mis hijos. No quiero forzar nada, de que no deba. Dios, es quien dice, estás bien por dónde vas, o estás mal por dónde vas. La conciencia, es quien te deja dormir, o quien no te deja dormir. Después hay gente, que le gusta lo que uno hace, y hay gente que no le gusta lo que uno hace. A la gente que me quiere, no sé por qué me quiere, y la gente que no me quiere, tampoco. Ahí se nos cortó, la verdad que, no sé si iba por este lado la nota. No sé, porque ahí está, ahí está. ¿Te recuperamos, Juan Pablo? A ver, sabía que se había cortado, por unos minutitos. No sabíamos, por dónde iba a ir la nota, queríamos hablar de la ayuda social, pero también en una manera de presentarlo, porque queremos que ustedes sepan quién es Juan Pablo, que es uno más, es un tipo más. No es ni un superhéroe, ni tiene un superpoder, ni tiene poderes especiales. Es un tipo que un día decidió cambiar su vida, y la sigue luchando. Él se considera todavía un adicto. Hoy es un adicto que por allí descarga mucho en la ayuda, en la solidaridad, y quería cerrar, si podemos recuperar el contacto, perdón, se hizo re larga esta nota, pero la verdad que es muy interesante, y tenemos mucho para compartir hoy. La verdad que tenemos muchas notas. Hablar de un proyecto que él llevó adelante. Ustedes vieron la película Patch Adams. Él quería hacer una casita tipo Patch Adams para los chicos. Y bueno, estuve hablando recién, no sé si él ya me está escuchando, me gustaría que cuente un poquito esa historia también, porque no solamente, a ver, ¿a qué queremos llegar con esto? Que él cuente lo que hace. Insistimos con esto, no es ni un superhéroe, ni es un tipo que tiene algún poder súper especial, es un tipo que tiene las ganas y que tiene la voluntad, y que va haciendo cosas. Y en la medida en que por allí nosotros conocemos las cosas que él va haciendo, también somos adoptamos o entendemos que son cosas que las puede hacer una persona que tiene voluntad. Y tiene buenos amigos, y tiene amigos que por allí lo ayudan, y hoy tiene reconocimiento. Fue uno de los cordobeses del año, hace un par de años atrás, y tiene los contactos como para, bueno, obtener recursos económicos, pero con esos recursos económicos puestos en una caja de ahorro no sirven para nada. él los convierte, los transforma en cosas que ayudan a los demás. Vamos a retomar el contacto y bueno, Vanet, también vos escuchando a Juan Pablo esta enseñanza, a ver, no sé si es, es la simpleza, se va a enojar si yo digo que nos enseña, pero con la simpleza con el ejemplo. Yo no paré de llorar en toda la nota, lo que me emocionó, pero el simple hecho de hablar así, de ser tan simple, tan noble, y realmente llega al corazón por todo lo que hace, por todo lo que va a hacer seguramente, y por el mensaje que nos está dejando. La simpleza que tiene y las ganas de luchar y seguir adelante es realmente impresionante, y eso me llegó al corazón. Sí, porque con esta pandemia, con esta cuarentena, hablemos de coronavirus, de COVID, las adicciones no se apagan y las ganas de salir a delinquir para ir a comprar drogas no se terminan, los problemas dentro de casa no se terminan tampoco. Bueno, Juan Pablo, ahí te estamos, ahí te recuperamos. Contanos un poquito que... Simplemente... Sí, decime, decime. Ya robé mucho tiempo. sí, sí. No, pero genial, genial, de verdad que... Simplemente agradecerles a ustedes por el espacio, por el lugar, dejar un mensaje a los pibes que consumen drogas, que se alejen, porque lo que yo les estoy contando no la leí en ningún libro ni la estudié en ninguna universidad. Hoy, a los 43 años, estoy estudiando, dejé el colegio antes porque yo era de los vivos, yo era el que iba al frente, yo era el que... y cuando... y todos los tontos que eran los tontos, hoy son todos profesionales, tienen su familia armada, tienen... y yo estoy peleando para ver si otro boludo como yo no dejan de consumir, dejan de consumir. Entonces, nada, simplemente decir a los pibes que se alejen, porque eso que parece una fiesta hermosa, que parece una gran novia, eso que parece una... el amante perfecto, te termina arruinando la vida y no te lo está diciendo un gil que sabe de esto porque lo leyó, te está diciendo un gil que lo vivió. Hacé lo que quieras, seguí por ese camino, andá por ahí y de acuerdo a unos años, acordate lo que dijo el gorbo este, acordate lo que dijo el gorbo este, te lo estoy diciendo porque pasa, yo le arruiné la vida a mucha gente con este tema de las drogas, hoy me arrepiento, son amigos míos, te han perdido familia, entonces, hagamos las cosas bien y ¿sabés por qué la gente me dice en el caso que barro Juan, que lindo, la gente piensa que yo soy un pastor que anda con 14 ovejas atrás y con un bastón que no mandó Dios, no sé qué, yo soy recreyente, creo en el barro a muerte, pero no existe eso, yo no soy un pastor que anda arruinando a ovejas ni ando por las montañas predicando nada, simplemente trato de ser real, trato de ser, por eso también tengo un gran defecto, yo digo las cosas que pienso y no me sé callar y mi mujer me sabe decir si no hables tanto, algunos dicen no es un defecto de una virtud, sí, los otros dicen eso porque está el rollo de la gente, yo ni solo, ¿me entiendes? Pero nada, chicos, alejense de eso, loco, ocupen su vida en algo inteligente, en algo bueno, no sean boludos. Juan Pablo, muchísimas gracias, ojalá volvemos a poder tener este contacto ya pasada la pandemia, tener un contacto más cercano para poder conversar. Cuando pase la pandemia me voy para allí y me siento entre ustedes dos y me hacen una entrevista entre los dos. Totalmente, estás invitado, estás invitado, cuando pase todo esto te venís a Morteros y vamos a estar acá hablando y por allí también, por qué no, estar en contacto con los chicos que son los que tienen el problema, que seguramente les vas a servir. Hacemos una charla ahí para todos los pibes, no tengo problema y tratamos de armar algo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, gracias por el testimonio, gracias, muy amable. Bien, Juan Pablo Rodríguez, fundador de Un Tatuaje por una Sonrisa, Un Tatuaje por una Sonrisa y también que hoy se ha encargado de conmovernos a todos. Vamos a una pausa, esto es Noticiero Regional Cooperativo, mucha información, muchas cosas lindas que pasan también y estas historias de vida. Ya venimos.